Desde chiquito, creo que siempre ha sido como un espejo para mi papá, siempre me daba los consejos. Como tú lo implementas, puse un poco profesionalmente y sabe lo que implica esta profesión. Así que ha sido una parte importante de lo que soy ahora, y desde chiquito me enseñaba a controlar el balón hasta patear, a ser disciplinado, el trabajo, el día a día, así que nada. Siempre pateaba el balón desde chiquito, siempre me encantaba y vestía mi ropa de futebolista que quedaba grande y yo siempre tuve la ilusión de ser futebolista y gracias a Dios, mira ahí están, mira ahí están triunfando. Y estoy muy contento con mi familia y con mi mujer, que es más importante que dar apoyo a nosotros. Es importantísimo siempre tener un apoyo, un consejo de alguien que vivió lo que estamos viviendo. Y creo que nuestros padres saben mucho de eso, de lo que se vive, de lo que es ser un profesional y bueno, siempre te ayudan tanto dentro de la cancha como también fuera. Bueno, la verdad la relación entre mi hijo y yo ha sido muy buena, de amigos, de papá hijo, de hijo a papá. Y Marco desde chiquito, que anduvo tras el balón, siempre lo guié, siempre lo traté de darle los mejores consejos para que se desarrollara. Los van a dormir, estar aguantándolos todo el día, aguantarlos, playstation, básicamente eso. Bueno, aquí en la selección, nuestros clubes pues ya tenemos una vida fuera de nuestro trabajo, tenemos nuestros amigos, salimos a comer, al cine, todo normal. Soy mi hijo. Bueno, soy su hijo. Ahí nos damos nuestros buenos prenses. Sí, pues siempre es bueno aprovechar el tiempo libre en otras cosas como para distraer también un poco el relojado. Sí, yo soy muy travieso también. Yo lo conozco desde chico, no como amigo, pero me enfrenté en un torneo muy chico contra él, contra su hermano, contra yo. Y sí, yo de chico sí era, sobre todo, aparte más que travieso, mis travesuras siempre eran para jugar fútbol. Siempre rompía cosas con el balón o si me salía de clases era para ir a jugar fútbol y siempre atrás de un balón, pero... Cuando la escuela no digas eso. Bueno, hasta donde acabé la primaria, ¿no? Ahora sí creo que así tengo la prepa también. Le puse unas porterías en la sala y no, pues haz de cuenta, llegaba yo a entrenar y seguía mi entrenamiento con él, ¿no? O sea, siempre Marco ha sido su pasión, siempre tras el balón, tras la pelota. No, yo sí, yo era travieso. Con ese marco, con el jugador en casa. Ahí a veces, cuando mi papá jugaba, se enojaba porque nos lo dejábamos descansar. Antes de las partidas nos poníamos a jugar fútbol ahí. Pero sí, aparte ya no somos tres homies en la casa. Y los tres homies son traviesos. Que es muy agradable. Habíamos aguantado nuestras travesuras. Chocorros. Chocorros. Un Bruno Mars. Un Bruno Mars. No, Chocorros. 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 Ya no tengo... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues la comida es la que extrañamos más, pero claro que sí, la gente. Yo creo que como los mexicanos, no hay dos. Siempre acá lo vemos en Brasil, que siempre las ocurrencias y todo lo que hacen. Es el único de los mexicanos. Y pues todo, también los lugares, ¿no? Son muy bonitos. Ahora que comparas a nosotros, que nos toca viajar mucho, pues México tiene buenos lugares. De todo, ¿no? El picante es lo que más extraña acá. Taquitos, lo más normal. Tortitos, sopes. ¡Soy mi hijo! ¡Soy mi hijo! Ahora están cambiando los papeles, ya no estoy ganando. Todavía no termino la concentración. Sigue mi selección MX. ¡Feliz! Sé que al final voy a ganar y voy a parar. Y sé que al final voy a ganar y voy a parar. Y sé que al final voy a ganar y voy a parar. ¡Feliz!